¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de todo el país? Muy buenas tardes, bienvenidos a Lado Verde. Estos 30 minutos hasta las 15 horas, usted ya sabe que abordamos información que está relacionada exclusivamente con el cuidado del medio ambiente, pero también con diferentes especies de animales y además, todas las tardes vamos abordando diferentes informaciones, actividades y campañas que se vienen realizando a lo largo de toda esta gestión. Usted sabe que este sábado en la ciudad de La Paz y en varios departamentos de nuestro país estará desarrollando la larga noche de museos, pues el Museo Nacional de Historia Natural también estará formando parte y estará participando, estaremos conociendo diferentes salas con diferentes exposiciones para que nosotros también podamos conocer un poco más acerca de animales, pero también de diferentes plantas. Para ello, quiero presentar a Ariel Coca, administrador de Dino Land Park, que nos está acompañando en esta ocasión, y a Dagner Salvatierra López, jefe de la Unidad de Difusión y Educación Ambiental. ¿Cómo están ambos? Buenas tardes, bienvenidos. Gracias, buenas tardes. Después de mucho tiempo nos estás acompañando. Bien, ya era hora. Gracias otra vez por invitarnos y vamos a ver qué es lo que podemos explicarles sobre las actividades que vamos a hacer. Van a tener actividades que también van a estar formando parte, ¿no?, de lo que es la larga noche de museos, exposición, y podremos conocer las diferentes salas con las que cuenta el museo, ¿cierto? Sí, la verdad, sí. Nosotros dentro de las actividades que habíamos planeado para la larga noche de museos está la exposición de todo lo que serían los vertebrados, invertebrados del pasado geológico, es decir, todas las actividades que hemos tenido con dinosaurios y mamíferos, y las otras salas que ya las conocen la mayoría de las personas, que hace referencia a la fauna y flora. Pero asimismo vamos a tener actividades específicas que están enmarcadas en una actividad sobre las aves, otra sobre las abejas, la importancia de las abejas, y la más importante y representativa que vamos a tener es la invitación que hemos hecho a Dino Land Park para que forme parte de nuestras actividades con actividades lúdicas como mostrar los dinosaurios. Antes de conocerlo, ¿cuántos años ya vienen participando en la larga noche de museos? Porque el año pasado también estuvieron, ¿cierto? Sí, debemos estar la misma cantidad de años que se celebran, unos 13 años, ¿no? Y ahora pues no va a ser leceso. Y siempre tienen diferentes novedades, exposición al público, para que atraigan, ¿no? También no solamente a los niños, a los adultos también, que vamos conociendo un poco más. Claro que sí, siempre tratamos de hacer una nueva implementación museográfica en el museo, ¿no? Exacto, ya lo mostraron, era la sorpresa, que va a ser también parte de la gran atracción que va a haber para los adultos también, para los niños, además es una recreación, se podría decir, ¿no? Igualita, espectacular, hasta cierra y abre los ojos, pude notarlo, ¿no? Bueno, es una gran sorpresa que nosotros, en coordinación con Darne y el Museo de Historia Natural, nos pusimos de acuerdo, nos contactó con nosotros, con Dino Lampar, para poder, digamos, unir una nueva propuesta diferente y dar un poquito más de esfuerzo a lo que ya es la larga trayectoria de los museos. ¿Y qué dinosaurio es este? Tenemos la visita de nuestro querido Cornillos, Cornillos es un velociraptor, que además... ¿Es de la película? Es de la película, sí. Bueno, este velociraptor de nosotros, que va a estar también en la noche larga de museos, va a acompañar con bailes, va a hacer show, va a hacer espectáculos, además también de otros dinosaurios animatrónicos que tenemos en el parque, que lo vamos a llevar, ¿no? para que, digamos, complemente, digamos, de lo que es esto de la historia natural, ¿no? Ah, ¿vamos a encontrar a otros así, como él? Sí, sí. ¿También? Sí, van a estar... ¿O que eran de la película? Sí, la película famosa, ¿no? Bueno, hablaremos un poquito de, si me permiten, del parque también. Claro. Tenemos nosotros... ¿Va a ser... se va a armar un espacio ahí para poder mostrar lo que tiene el parque, parte de...? Sí, sí, una pequeña muestra, digamos, ¿no? Pero aparte más, es el día del museo, ¿no? Es el día del museo y nosotros, como parque de dinosaurios, estamos entrando a apoyar su actividad. ¿Habla? Sí. Grita, habla, se mueve, baila, da besos, se transforma en príncipe, también si puedes probar. ¿Sí? ¿Será? No, no. Prefiero no probar, se come la gente, creo. No, es vegetariano nuestro querido Cornelius. Por el momento. Por el momento, bueno, pero... Sí, y bueno, pues el parque cuenta con 30 dinosaurios animatrónicos y, bueno, estamos aquí en La Paz, en esta querida ciudad, aproximadamente seis meses, ¿no? Y ya, bueno, es una nueva propuesta que tiene La Paz, digamos, en cuestión de espectáculos, en cuestión de buscar un esparcimiento familiar, ¿no? Y, bueno, de esa manera nos conoce Dafner, nos comunicamos, hablamos, coincidimos muchas ideas y vemos la importancia de lo que es nuestra naturaleza, del museo y resaltar, digamos, ese patrimonio que se tiene, ¿no? En La Paz, ¿no? Y, prácticamente, Dino Land Park es un emprendimiento, una empresa privada y, bueno, pues queremos también de alguna manera apoyar estas actividades que, sin duda alguna, tienen mucha relevancia, ¿no? En nuestro querido departamento de La Paz y a nivel mundial, ¿no? Y ese día también se va a contar un poco de la historia de estos dinosaurios. Claro que sí van a tener especialistas ese día, ¿no? De qué se alimentan, cuánto miden, cuánto pesan, cuándo desaparecieron, por qué, entre varios aspectos. También se va a conocer un poco de eso porque hay una sala, ¿no?, en el museo que tiene específicamente aquello. Claro que sí, pero ahora estamos haciendo también la puesta en escena, si vale el término, la preinauguración de la sala de vertebrados, ¿no?, donde vamos a hablar un poco sobre los mamíferos que han existido en Bolivia, ¿no?, que hacen referencia a los perezosos de tres metros, elefantes enanos que teníamos. ¡Ay, qué lindo! Entonces, sí, también vamos a hablar un poco sobre estos grandes reptiles y cuál su paso por Bolivia, ¿no? Porque ellos han tenido un puente que es, donde ustedes conocen, que es el Toro Toro, las huellas, ¿no? Entonces, todo eso vamos a estar explicando y van a poder ver ustedes ahí ya lo importante de estos animales, ¿no? Y tocarlos también. Sí, sacarse fotos, ¿no? Sí, sacarse fotos. ¿Y desde qué hora van a abrir las puertas a todo el público? ¿Desde qué hora y hasta qué hora? Nosotros vamos a estar como museo desde las tres de la tarde hasta las diez y media, once, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias a ambos, Ariel, Dagner, por la visita, por informarnos que van a tener estas importantes actividades el día sábado en la Larga Noche de Museos, que estará abriendo las puertas a partir de las quince horas a todo el público para que puedan conocer un poquito más qué es lo que tiene el museo y también Vinoland Park. Sí. Muchas gracias. Dice, chao. Chao, también dice. Si puedes acercarte y un poquito interactuar con nuestro querido Cornillos, es realmente impresionante los ojos y, bueno, a cagar un poquito que el Parque de Dinosarios también está abierto todos los días a partir de las dos de la tarde. Y si entran a la página de Facebook, también Vinoland Park La Paz, van a encontrar grandes promociones este fin de semana. De seguro que sí. Y ahí vamos a estar. Ahí está. Muy bien. Muchas gracias por haber venido a los tres. Gracias. Les agradezco. Muy bien. No, Cornillos. Gracias. Bien. Permítanos hacer una breve pausa. Aguárdenos unos instantes. Ya regresamos con el dinosaurio aquí en estudio. Aguárdenos unos instantes. 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 Aguárdenos unos instantes.